Dime, mira el chico alive, cuando me dirá que yo necesito contigo la oportunidad, vayas seguro dentro de la oscuridad, despídense como una hermana, que tengo que hacer para que vuelvas. Dime, mira el chico, estoy viviendo un infierno, me estoy volviendo loco y tú mismita lo estás viendo, que estoy junto y aparte, y ahora te dirás que estoy loco por nantes, y con música moderna para que sea interesante, yo le caliento bien las penas, y de corazón la gusta, esa ingrata me ma... Digo, me quiero agredir, no es el tío, porque el chico, el chico, el chico, el chico, el chico, el chico, yo le say la 2 me fear, no es el tío, perfecto, bueno es el tío. Violencia, el vino en la corriendo hacia la puerta de violencia, me la voy bailando y me desapeliendo, acá te tengo a함, mira la mesa para acá tiene que me canvara, mi vida se inaugura, cuando sientas ula, van a mí locura, el deseo de mi aventura, ca'te... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.